Hay en la casa de sin ti, en la casa de sin ti, en la casa de sin ti, en la casa de sin ti. En la casa de sin que se extinga y más me sube cuando freno una chica distinta. Ay, ella se mete donde sea en busca de mi bimbing, y si llueve te lo espero pero en la casa de Tintín. En la casa de Sin Secinga con abanico, el sudor por el guabo me corre sin tu pico. Pobre millonario de millonario a rico, yo dándole ñema y tú dándole el hocico. Son cuatrocientos mil que tiro pa' los refrescos, llego a Santa Claus, a recoger los muñecos. Yo tengo eso pa' dárselo a los presos, si ven la perra azul nada más grita en el hueso. Yo tengo eso pa' dárselo a los presos, si ven la perra azul nada más grita en el hueso. Ay, en la casa de Sin Secinga con abanico, en la casa de Sin Secinga con abanico, en la casa de Sin Secinga con abanico, en la casa de Sin Secinga con abanico. La pito la pa' la vuelta, me la baja el blanco, era que era una glopeta, compa, y no es portátil. Como misiles que le estuvo el morbo. Cuando salgo a la calle, la cuero, quieren un polvo. Yo no me voy por lo mismo, es que el retorno, más poco que antes te la prendo como un horno. Ay, cada vez que llueve, se me mete una loquera. Se me para solo, yo la meto donde quiera. Justo, Chori, Rulay, aparecía que le frenara, que está loca, que las dos chapas le caigan la gastera. Dije que te gustó y me quiere hacer carita. Cada vez que nos topamos, dije Rulay en la pita, lo pongo a que entre y te empaque tú una teta, pa' que nunca diga, diga que no te gustan los altitas. Ay, en la casa de si te digas. En la casa de si te digas, en la casa de si es que se extinga, y más me sube cuando freno una chica distinta. Ay, ella se mete donde sea en busca de mi bim bim Y si llueve te lo espero pero en la casa de Tim Tim El R, el R, el baby R Donati, Braulio Fogón El animal, el criminal, The Best El R, el baby R